No quiero más que mi presencia te ofiende, por ello mejor, mejor prefiero la muerte. Dame un vaso de veneno, ese veneno más fuerte, ese veneno más puro, para terminar mi vida. Si mi presencia te ofiende, mejor prefiero la muerte, mejor será terminarlo, como un vaso de veneno. El hombre es un ser para la muerte, que no dirás, Eloy Taxa Martínez y Mercedes Reyes. Dame un vaso de veneno, ese veneno más fuerte, ese veneno más puro, para terminar mi vida. Toda la gente me habla, la vida que estoy pasando, maldigo mi mal, la suerte de haberte conocido. En un vasito de cerveza, quisiera tomar veneno, veneno para matarme, olvidarte para siempre. En un vasito de cerveza, quisiera tomar veneno, veneno para matarme, olvidarte para siempre. Y ahora sí, y a gozar, con un nuevo horizonte del Perú. Y así se baila, con cariño. ¡Echale ganas, Gerasio Guerra!